La verdad es que he de deciros que estoy emocionadísimo porque soy hiper fan de la serie y nunca pensé que estaría entre Bran, Stark, Rey de Poniente, Ser Davos, Caballero de la Cebolla, uno de los Lannister, estamos todos aquí, es que ¿cómo estás en la serie? Dentro de la serie. ¿Qué te pasa? Eres tonto, por favor. Pero es que si no he dicho cuál de los Lannister, si podría ser Jaime Lannister, el tío más guapo de los Siete Reinos. Ya, 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 sé lo que es. Por favor, haz tu trabajo. ¿Y es tú? Ciencia. Vamos a ver en la serie, en Juego de Tronos, hay animales increíbles. Están los lobos huargos, tenemos cuervos de tres ojos y vamos a ver que en la vida real también hay animales impresionantes. Estos son lepidopteros, también todos los conocéis como mariposas, ¿vale? Por cierto, un fuerte aplauso para Maya, nuestra esperanza en mariposas. Es una abeja, qué bonita. Que nos va a ayudar, chicos, a ver muy de cerca algo de lo que hemos oído hablar mucho, pero que no lo hemos visto nunca con tanto detalle, que es la lengua de las mariposas. ¿Cómo funciona la lengua de las mariposas? ¿Vale? Tenemos tres tipos de mariposas distintas. Mira, ahí tenemos... Eso es la lengua. Mariposa flama, esta viene de Estados Unidos y veis eso que está marcando el grafismo, la espiritrompa. Es como el matasuegras de la naturaleza, Pablo. Sí, es una lengua enrollada con un tubo, la desenrolla y por ese tubo va sorbiendo, bueno, libando, que se llama en las mariposas el néctar de las flores. Ahí podéis verla como está aleteando, muy sutil. Te voy a decir los otros dos tipos de mariposas que hay porque hay una mariposa que no la has visto. ¿Cuál? A la mariposa hoja. ¿Dónde está? Búscala. Bueno, puede ser... ¡Hala! Ahí la tenéis. ¡Guau! ¡Hala! Ha creado este sistema de defensas, que es una hoja tal cual, cuando pliega las tontalas, porque su mayor depredador son los pájaros, son las aves, y entonces tú imagínate en qué situación te tienes que ver para decirme, tengo que convertir en una hoja para sobrevivir. Ya, ya. ¿Vale? El miedo que ha pasado hasta convertirse en una hoja. Bueno, y luego tenemos la mariposa camuflada verde, que la vemos ahí un momentín, muy bonita, también se la llama malaquita, porque se parece mucho al mineral de la malaquita verde. Bien, vamos a coger una de las... Ojo que tenemos, están así como muy... Están alteradillas. Sí. Bueno. La moción del juego. No te preocupes, estoy aquí, ¿eh? Vale. Mojemos una mariposa... ¿Qué vas a hacer con eso? No, no, cazar a la mariposa si no puedes. Sí, se te ve. Atención, a ver si conseguimos... Mariposa flama, la colocamos... Modomina. Vale, ya ha desplegado la espiritrompa. Vale, perdón. ¿Pero le vibra o qué pasa? Ahí está succionando, libando el néctar. Tiene una lengua tremenda. A ver si la vemos como la recoge. A ver si tenemos suerte y podemos ver. No, yo creo que está cenando de lo lindo. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ha acabado! Sí, señor. Sí, perfecto. Para arriba ha caído. A la cama. Ya ha descansado. Bueno, pues vamos a recogerlo. Muchas gracias, Maña. Increíble. Fabuloso. Precioso. Fantástico, ¿verdad?